Rector de la Universidad de Carabobo, demás autoridades, cuerpo docente y estudiante, señor Gobernador del Estado, señores ministros y demás integrantes del Presidio, señoras, señores, estudiantes, admirado amigo Nelson Mandela y su esposa Hun, en este acto en la tierra de Carabobo se está expresando el sentir hondo y sincero de todo el pueblo de Venezuela. La universidad venezolana, representada por esta ilustre universidad. La juventud venezolana, representada por los presidentes de las federaciones de centros que le entregaron la placa. Y el pueblo todo de Venezuela, aquí también representado, han dicho con palabra emocionada y en el aplauso lo que sentimos frente al drama intolerable que vive su patria, Suráfrica. Por tercera vez, hago acto de presencia en este escenario, primero para participar por honrosa invitación de la Universidad de Carabobo en el honrogamiento del título que hoy se le ha entregado en julio de 1988. Luego, en septiembre de 1990, en acto organizado por la Asamblea Legislativa del Estado para celebrar su liberación y al propio tiempo para reiterar nuestro compromiso con las luchas por la libertad y la dignidad humana ultrajadas en Suráfrica. Y hoy, en este acto magnífico, que las máximas autoridades de la universidad le entregan personalmente el título, como tanto lo deseaban y lo deseábamos todos. Pero, ¿por qué esta tierra de Carabobo para realizar estos actos de solidaridad con las luchas del pueblo surafricano? Porque esta tierra, amigo Mandela y su esposa Whitney, es la tierra que simboliza las luchas por la libertad en nuestra patria venezolana. A pocos kilómetros de esta ciudad de Valencia, se libró el 24 de junio de 1821, la batalla de Carabobo que definitivamente liberó a Venezuela del yugo colonial. Por eso Carabobo rinde en nombre de Venezuela el homenaje a la lucha, a la libertad, a la dignidad, a la dignidad, a la fuerza y a la dignidad. No tenemos que decir muchas palabras para expresar nuestros sentimientos. Repudiamos como un crimen abominable, igual al cometido por el nazifascismo, el que se comete contra el pueblo de Suráfrica. Responsabilizamos a las grandes naciones que han conducido la política mundial por haber sido en una forma u otra cómplices de este abominable y execrable crimen contra la humanidad. Y declaramos que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que no hay justificación de ninguna clase para que luego de las inmolaciones del mundo en la lucha para librar a la humanidad del nazifascismo y ahora cuando vivimos una terrible guerra para garantizar la libertad y las fronteras de un país que el apartheid siga siendo un modo de conducta inhumana, abominable, aceptada por el mundo. Por estas razones, compartimos a plenitud el sentimiento y el pensamiento del pueblo surafricano que encarna y representa legítimamente el Congreso, el partido del Congreso Nacional que preside Nelson Mandela. Mientras no se haya realmente eliminado las prácticas del apartheid mientras el pueblo surafricano no tenga el pleno derecho a elegir a sus gobernantes mientras los negros y los blancos no puedan sentarse en los mismos pupitres de las universidades y las escuelas que el apartheid está vivo en esa tierra de nuestro planeta. Y no hay justificación alguna para que las decisiones de las Naciones Unidas las sanciones aplicadas a Sudáfrica sean derogadas unilateralmente por ningún país de la Tierra. Le pedimos al gobierno de los Estados Unidos le pedimos a los gobiernos de la Comunidad Económica Europea le pedimos a las grandes Naciones del Asia y a todos los gobiernos y Naciones del mundo que se mantengan las sanciones que se apliquen con severidad para que de esta manera los líderes de esta práctica que ofende al género humano tengan que ceder el paso al pueblo de Sudáfrica que nos está dando una admirable elección que la expresa y simboliza Nelson Mandela y su esposa Wings después de 27 años de presidio sale a la calle gracias a las luchas de su pueblo y al apoyo solidario del mundo y oímos la voz de un líder sin amarguras por la prisión sin temores por lo que pueda acontecerle de nuevo en un memorable documento de 1989 que figurará entre los grandes documentos de la humanidad decirle valerosamente a su pueblo que pese a todos los tormentos a todas las humillaciones y a la circunstancia esclava en que viven hay que dialogar y que hay que luchar por la paz y le reitera al gobierno de la apartheid las mismas normas los mismos principios en las mismas palabras con que lo dijo y por lo cual fue apresado y condenado ahí está la excepción del nombre por eso aquí en esta misma tribuna dijimos que Nelson Mandela era un héroe de la humanidad y hoy se lo decimos aquí en su presencia un héroe que dignifica al mundo y que nos obliga a luchar por la libertad y la dignidad aprendamos de él jóvenes venezolanos que no hay que resignarse que no hay que inclinar la serviz pero que hay que luchar siempre exaltando la dignidad del hombre y no condenando al hombre a la barbarie y a la venganza aprendamos de él como de todos los grandes hombres que en el mundo han sido que es con la perseverancia con la fidelidad de los principios con la lucha sin tregua por lo que se quiere y por lo que se cree que se logran y se han logrado las grandes conquistas a lo largo de la historia de la humanidad que hoy el apartheid no ha sido vencido pero menos ha sido vencido el pueblo de Sudáfrica aquí en viento en esta presencia que llena y en esta consigna liberal que es la voz del ejemplo de esta manera y de su esposa en nombre del gobierno de Venezuela expreso aquí que mantendremos fielmente nuestra posición de apoyo a las medidas contra el gobierno de Sudáfrica que sostendremos en las Naciones Unidas que no se deben levantar ninguna de las sanciones hasta que el pueblo surafricano no haya recuperado plenamente sus derechos y que apoyaremos al Congreso Nacional Africano y que también creemos que la primera importante demostración sincera que puede dar el gobierno del señor Leclerc de que va realmente a la búsqueda de una solución definitiva a los problemas de la parte de la ley es aceptando la propuesta de un gobierno interino que represente a todos los factores fundamentales de la población nacional esta posición del gobierno de Venezuela expresa la unanimidad del sentimiento de los venezolanos como aquí lo estamos demostrando y he dicho todo lo que debo decir con el laconismo y la fuerza y la vehemencia con que debemos apoyar las grandes causas por la libertad y la dignidad del hombre pero no quiero terminar mis palabras sin dedicar unas frases al menos a esta extraordinaria mujer a esta admirable mujer que es Duyne Mandela sobre ella han caído las venganzas sobre ella han caído los odios los odios raciales con ella se quiere vulnerar el corazón de Mandela ya que no pudieron traspasar las balas ni lo pudieron humillar en la prisión y aquí allá en Caracas al otorgarle la banda de honor de la condecoración Andrés Bello y aquí en Valencia al otorgarle la máxima medalla de la Universidad de Carabobo le estamos en nombre de Venezuela rindiendo el homenaje a Guisni Mandela y a la mujer de los habitantes venezolanos 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 muchos insabores y muchas amarguras pero el ejercicio el poder depara momentos tan gratos y tan excelsos como este en que se rindió homenaje a un gran ciudadano de la humanidad Nelson Mandela y un gran ciudadano